¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy doña Lupita y le mando muchos saludos. Hoy voy a hacer un sabroso huevo con nopal y carne morida de res. Lo que voy a ocupar, medio kilo de carne de res, huevo, nopal, una cebolla y para la salsa tengo chile criollo, tomate criollo y chile casero para que pica la salsa. Ahora ya voy a picar nopal. Ahora voy a picar la cebolla. Ahora ya voy a empezar a quebrar los huevos. Lo que voy a ocupar son 14 huevos. Ahora ya le voy a echar. La cazuela ya lo puse en la lumbre. Ahora le voy a echar la manteca. Ahorita ya le voy a echar nopal con la cebolla porque ya está caliente la manteca. Le voy a echar una poquita de sal. Ahora ya voy a echar la carne molida porque el nopal con la cebolla ya se abrió un poquito. Y la carne ya lleva sal. La carne y la carne. ahorita ya está frita la carne con nopal ahora le voy a echar huevo y ah y ah y ah 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 Ahora ya voy a bajar mi cazuela de mi comida y se ve que salió bien sabroso. Ahorita ya voy a asar los chiles con los tomatitos en el comar porque ya está caliente para que yo haga mi salsa. Ahora ya voy a hacer mi salsa. Le voy a poner dos clases de chile, chile de girasol y chile casero para que salga sabrosa la salsa. Ahora le voy a poner sal. Ahorita ya voy a poner sal. Ahora le voy a echar tomate. Ahora ya acabé de hacer mi salsa. Ahora me voy a servir para comer. Ahora me voy a poner salsa. Voy a comer con mi tortilla caliente. Voy a poner sal. No. 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 Me salió bien sabrosa mi comida, con huevo y nopal y carne molida y mi salsa bien picosa. Y yo soy Doña Lupita y Dios los bendiga. Gracias.